En este vecindario, todo parece perfecto, pero las apariencias engañan. No quiero que vuelvas a hablar con él. No quiero que nada me entendiste, ¡que nada! Ten cuidado. ¿Quién está ahí? ¿Qué demonios está pasando en esta casa? No confíes. Estoy segura que le va a interesar lo que le voy a decir. Hay que volver, abrir esa tumba y ver qué hay allá adentro. Aquí no hay amigos. Ignacio puede ser una mujer muy peligrosa. Tu familia podría traicionarte. Yo quiero olvidar, te juro que yo quiero olvidar, pero no puedo. No puedo. ¿Qué me estás diciendo mentiras? ¿Por qué aquí? No puedo, no puedo, no puedo, que se me vaya. Su muerte no fue un accidente. ¿Qué estás pensando ahí, Gonzalo Ibañez? Ignacio. Nada es lo que parece. Ella es la responsable de la muerte de Adolfo. Telemundo presenta... Maritza Rodríguez. Javier nunca se ha puesto el recibo conmigo. Caterincia Choque. Pregunté si murió. Gabriel Porras. ¿Cómo fue que murió Adolfo? Y Miguel Baroni. Quiero saber todo lo que pasa por tu cabeza. Todo. Este tipo está loco. La Casa de Adolfo. Gran Estreo. Mañana a las 10.9 Centro. Por Telemundo. Nos vemos en el video. Adolfo. María.